Esta mañana a Marco Paz, posero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, en el último trimestre de 2021, Hermosillo, registró la cifra más baja de percepción de inseguridad de los últimos seis años, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, pero ya le decía, bueno, que en Obregón se sienten inseguros o se siente insegura el 95% de la población, o sea, casi el 100% de la población, ¿cierto, Marco? Buenos días. Muy buenos días, querida, qué gusto saludarte a ti. Una forma más adecuada, más real de saber el tamaño que tenemos de la inseguridad de nuestro país. Se practica en las principales ciudades, 91 ciudades de la República Mexicana, en caso de Hermosillo, se hacía para Hermosillo y Rogales, y recientemente se está haciendo para Ciudad Obregón, que es la zona urbana nada más. Y esta última entrega, que es la evaluación del cuarto trimestre del año pasado, pues trae buenas y malas noticias para Sonora. Ok. Trae buenas noticias, como bien lo dices, para Hermosillo, porque por segundo trimestre consecutivo bajó la percepción un poco marginalmente. O sea, eran el siete de cada diez hermosillenses que se sentían inseguros, ahora son seis. Estamos un poquito por debajo de la media nacional, que hay que decir, a nivel nacional también bajó, ¿no? Un poquito marginalmente. Y esto significa que es el mejor resultado del cuarto trimestre en seis años y el mejor resultado de todos los trimestres, el segundo mejor resultado de todos los trimestres en seis años. El problema lo traemos en Obregón, en Obregón que recientemente por segundo trimestre se está evaluando, pues volvemos a salir con una calificación muy preocupante del 95 por ciento. Prácticamente toda la gente en Obregón se siente insegura. Somos el segundo lugar a nivel nacional después de Tres Millos Zacatecas y creció todavía esta percepción de inseguridad del trimestre pasado a este nuevo trimestre que habla, pues es una fotografía del sentir de la gente de su inseguridad. Y el caso de Nogales, pues crece un poquito la percepción de inseguridad, pero todavía está por debajo de la media nacional, está en 55 por ciento. Digamos, estos son los grandes resultados. Sí, Marco, pero pues estamos hablando que 9.5, o sea, esto significa que no 9, o sea, más para allá que para acá, como decimos, no, 10 de 10, o sea, 9.5. El margen de error es 10 de 10. 10 de 10, prácticamente, o sea, esto significa que pues la población en general el sentir es que estás inseguro. Ahora, recordemos que esto además es consistente con los datos, en este caso sí lo es, ha crecido en forma importante el número de homicidios, dolosos en Obregón, y recordemos que aparece el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, del mundo. Esto ya con datos de homicidios, o sea, esto es percepción, pero hay estadísticas que respaldan pues este sentir, ¿no? Exacto, los datos de, digamos, de incidencia delictivo, que son las carpetas de investigación, se comparan a nivel mundial y Obregón está dentro de las cinco ciudades más violentas del mundo, así que sí, es un problema muy serio. Y si tú le preguntas a cualquier gente en Obregón, está horrorizada por lo que está pasando, ¿eh? Entonces, esto coloca en segundo lugar nacional a Ciudad Obregón. Imagínate, ¿cuándo hubiéramos pensado eso, Karina? Pues sí, porque está mucho por arriba, por ejemplo, en el caso de, en Guanajuato, por ejemplo, en Matamoros, en Monterrey, que hemos hablado de una, Michoacán, que hemos hablado también de una inseguridad tremenda. Estamos por arriba de Tijuana, de Juárez, de Mexicali, de Chihuahua, de Culiacán, o sea. Qué terrible, ¿eh? No, no hubiéramos pensado, siempre ellos eran nuestros referentes de violencia y de inseguridad, pues ahora resulta ser que somos nosotros. Y la verdad es que algo tiene que hacerse en Obregón, no es fácil, no es un tema que se formó el día de ayer, es una descomposición que tiene que ver desde los propios cuerpos de seguridad, la policía municipal, falta más apoyo de la policía de la Guardia Nacional, se ha ido incrementando el número efectivo de la policía estatal, hay que recomponer el tejido social porque ha avanzado mucho la adicción, principalmente el cristal, y se ha generado un mercado muy poderoso, que ha generado diferentes bandas de narcomenudeo que están peleándose territorios y que están provocando estos asesinatos. Es un tema muy complejo. ¿Desde cuándo empieza la situación más crítica o desde qué año empieza a desplazar, pues, Obregón, Cajeme, en el caso particularmente digo de Cajeme, a otras partes del país o a otras ciudades de estados del país? De acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, en el caso de Hermosillo vemos que empezó un deterioro de la seguridad pública y con las cifras que dan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de seis, siete años atrás empezaron los malos números y ya fueron consistentes o un pegamiento en el tiempo, ¿no? Y va creciendo como una bola de nieve, ¿no? Es difícil. Desafortunadamente estamos por presentar el informe anual y una cifra que vamos a poner en la mesa es el crecimiento de los municipios dolosos que otra vez rompe el récord histórico a nivel estatal con un incremento comparado con un año pasado de cerca del 20% más. Y en el caso, bueno, es de Hermosillo, o sea, ambos, Cajeme, Hermosillo, Nogales, es prácticamente a partir de siete años atrás cuando empieza esta situación y si es también allá en Ciudad Obregón, no recuerdo, la verdad, yo he sentido como desde hace mucho tiempo, pero no sé cuántos años han pasado, no tengo el dato a la mano. Y lo otro que te quería preguntar para terminar, ¿qué han hecho otras ciudades tan peligrosas o catalogadas como peligrosas o con una, pues, sensación de inseguridad como las que mencionamos ahorita? ¿Qué fue el éxito o cuál fue el procedimiento para llegar a, pues, a quitarse de estos primeros lugares, ¿no? A desplazar. Primero hay que reconocer, Karina, que es una situación insostenible y que algo se tiene que hacer. Y en ese sentido se tiene que convocar a la sociedad, la autoridad, y hacer una especie de pacto, hacer una especie de programa de choque, por decirlo así, donde cada quien tiene que hacer una parte. Tenemos que tener más apoyo de parte del gobierno federal porque tienen los recursos, las capacidades para enfrentar al cine organizado, más apoyo del gobierno estatal a Obregón en términos de efectivos, aunque son limitados los que tenemos en la policía estatal. Necesitamos hacer una depuración de las policías municipales porque hay muchos policías que no han pasado los exámenes de control y confianza. Necesitamos meterle más recursos porque se requiere mayor inversión. No se tienen patrulla suficiente, no se tiene armamento. Hay que mejorar las condiciones de los policías para que no caigan en la aplicación de la corrupción. Hay que poner un programa de ataque a la corrupción, de que se han caído en la aplicación para separarnos de la corporación y no nos hagan daño de adentro. Y desde la sociedad tenemos que corresponsalizarnos primero con más de las denuncias. Si no hay denuncias, no puede entrar el aparato de justicia a hacer su trabajo. Y la otra, necesitamos resolver el problema que tenemos en nuestras casas con la violencia intrafamiliar, las adicciones, el alcoholismo, la adicción al cristal y juntos hacer algo al respecto. Es un trabajo conjunto. Solamente juntos lo vamos a poder resolver. No es de reclamarle solamente a la autoridad. No, no, no. Yo sé, pero es que escucho que me enlistas estas posibles soluciones. Y bueno, generalmente es el mismo discurso de muchos también funcionarios, autoridades o gobiernos, gobiernos van, gobiernos vienen, hablan de mejoras a policías, hablan de mejor infraestructura, hablan de combate a la corrupción, de combate a la inseguridad. Pero entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para poder componernos de nuevo? O sea, ¿cuánto? Un plan de trabajo. ¿Tiene que haber un plan integral, Marco? Público. Público. Y con acciones concretas que sean evaluables por todos. Porque si conoces... Si conoces cuál es el problema, y tú como analista ya también sabes cuál es el problema, y la autoridad sabe cuál es el problema, y se sabe cuál puede ser la solución. Y entonces, si la prioridad son recursos, parece un juego... Exactamente, es a lo que voy. O sea, ¿cuánto tiempo, cuántos años más vamos a esperar? Porque si ahorita estamos al tope de este sentir, 95% de la población, por ejemplo, en Obregón se siente insegura. ¿Qué tiene que pasar para sentirnos menos inseguros o estar peor que como estamos ahorita? Es lo que estamos motivando desde los comités ciudadanos. Necesitamos reaccionar, cariño. Necesitamos hacer algo, porque así como vamos en esta tendencia de poco a poquito, con un esfuerzo regular, no nos alcanza. Está claro que no nos alcanza. Yo digo que las cosas buenas se deben replicar, Marco. Entonces, a ver, ¿qué hicieron? O a ver, reunirte. Yo recuerdo que iba a haber como una, pues, compartir también en temas de seguridad con otros estados, historias de éxito o protocolos o procedimientos o proyectos para que puedan implementarse, pero de manera real, acá. Existen, existen totalmente y están a disposición y hay voluntad de diferentes corporaciones de ayudarnos. Algo que sí se está haciendo bien en la norma, y probablemente sea la razón de estos resultados, es que mejoró la coordinación y el apoyo entre estado y municipio. Se nota que aquí sí hay coordinación y se ve que poco a poco están dando resultados. Todavía muy endebles. Pero es la capital, Marco. O sea, sería también imperdonable que no pasara así cuando estemos hablando de la capital. Pero Carino, así pasó en Tijuana, así pasó en Chihuahua, así pasó en Monterrey. No les importa, ¿eh? A estos frates no les importa absolutamente nada. No tienen límites. Yo creo que también rendición de cuentas. A ver, tienes un proyecto integral. Yo como autoridad y como ciudadanos, tú me estás prometiendo esto. ¿Sabes cuál es la solución? Tienes recursos. A ver, viene el cierre de año. ¿Me cumpliste o no cumpliste esto? ¿O no funcionó? Por eso tiene que ser público. Otra estrategia. Y tenemos que ser muy claros. A veces le exigimos al funcionario todo. Y tenemos razón en exigirlo. Pero, Carina, no le damos los recursos. Por ejemplo, ¿no tenemos suficientes policías estatales? ¿Mil para 72 municipios para un estado de las proporciones geográficas de Sonora? Repártelos. No te alcanzan. Necesitaríamos, por ejemplo, Yucatán, que tiene mejores resultados, tiene cuatro mil. Y que es parecido el número de población. O sea, también metámonos al tema de fondo. Por eso hace dos años se propuso un fondo de seguridad desde el sector privado. Porque eran recursos adicionales. Pero no fue procesado en el ayuntamiento porque tenían otras prioridades los señores legisladores. Sí, lo presentaron y de hecho no pegó, como dice. Fue una iniciativa ciudadana, no del gobierno, de los ciudadanos, de los empresarios. Decían, cóbrame un poco más en el puesto sobre la nómina. Para meterle recursos, 600, 700 millones de pesos, que ahorita nos ayudará en un chorro. Porque, por ejemplo, a nivel municipal, desapareció el FOTAC, que era el único proyecto de apoyo federal que se tenía. Y ya no se tiene dinero para renovar patrullas, para comprar uniformes, armamento. Imagínate. Los procesos para también el tema de estas pruebas a policías también. O sea, era un recurso que se tenía. Sí, los exámenes que se hacen. Los exámenes de control y confianza. Y se hace un recurso también un programa de combate a la corrupción. ¡Urge! Pues bueno, mira, me quedo sin palabras porque es que escucho y digo, no sé qué estamos esperando. No nos abrumemos, Karina. Es difícil, pero entrémosle. Entrémosle. Así es. Porque tenemos que resolver este tema porque de ello va la armonía y la tranquilidad de todos nosotros. Así, y de las futuras generaciones. Porque imagínate. La intención es que estar mejor de como estamos ahora, no peor. Y si la cosa va... Pero tengo mucho que no dejes este tema, Karina. Los medios son muy importantes que nos ayuden a no politizar el tema. No, y que la gente sepa, Marco, qué está pasando. O sea, porque luego es lo como decíamos. Y no le quitemos el dedo del rellón, como tú bien dices. Como platicamos el otro día con el economista Marco por Córdoba. Ah, pues subí lo mío por el limón. Bueno, hay que saber por qué subió el limón. ¿Qué pasó? O sea, como sociedad tenemos que estar informados. Pues entonces, a ver qué está pasando. Es un espacio para aprender, pero también ser críticos de lo que está sucediendo. Y es una de las cosas que más impulsamos desde los comités. Están informados. A ver, ¿en qué estamos sentados? Pues bueno, ahí está. En cuanto al tema de seguridad, particularmente decíamos de la percepción de inseguridad o de seguridad, más bien, en lo que corresponde a estos municipios. Marco, muchísimas gracias. Buen día. No tiene nada que hacer, al contrario. Gracias a ti. Gracias.